Bienvenidos a esta nueva etapa de Tengo Talento, Mucho Talento. Hoy, el que vota es usted desde su casa. Y ahora con ustedes, Luis Coronel. ¿Cómo estamos familia? Bienvenidos a esta nueva etapa de Tengo Talento, Mucho Talento. Hoy celebrando el Día de Muertos. Déjeme decirle a usted en casa que hay tanto talento esta temporada que vamos a dividir la semifinal en dos partes. Esta, que es el filtro de la audiencia, y la próxima, que es el filtro de Sony Music. Así que el futuro del grupo que estamos formando está en sus manos. ¡Ey, ey, 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 Don Cheto, deje de tragar! ¡Qué alegría me da saludar a mis compañeros el día de hoy! ¡A mí no! ¡Pepe, Ana, Chiquis, Don Cheto! ¡Hola, Don Cheto! Anda feliz con el pan. ¡Feliz! ¡Pero era de utilería! ¡Don Cheto, son ofrendas por el Día de Muertos, Don Cheto! ¡Son ofrendas, Don Cheto! ¡Son ofrendas! Es para los muertos, aunque yo creo que ya se murió y no nos habíamos dado cuenta. ¡Exactamente! ¡Son muy, muy dadivo, seis, baby! ¡Ya, Don Cheto, deje de comer! ¡No, mira! ¡Hasta con café! ¡Don Cheto! ¡Compórtese, Don Cheto! ¿Qué les parece si mejor todos juntos le damos la bienvenida al compositor, productor y cantante, ¡Luciano Luna! ¡Un fuerte aplauso para él! ¡Muy, me ganó, amigo! ¡Luciano! ¡Qué honor! Usted es un gran responsable de que todos ellos hayan llegado hasta aquí, ¿eh? Fíjate que estoy contento de verlos. Hay que juzgarlos en su trabajo. ¿Cómo está ahí? Duele tener que ser cruel, pero pues hay mucho talento. Me tocó presenciarlo, me tocó enseñar con ellos y yo creo que hay mucho que dar. ¿Pero está listo para regañarlos un día? Sí, claro, no, no, claro. O sea, hay que superarse. ¡Qué honor! ¡Qué honor verte aquí sentado es un honor para mí como juez, como artista, como mujer, ¿verdad? Pues todo lo que estamos aquí hemos gozado de tu música y tu talento. Gracias. La verdad, sigue un agasajo, mi querido amigo. ¿Qué les parece si comenzamos con uno de los jóvenes que más ha avanzado en esta temporada? El niño que trabaja en la construcción con su papá. Él es Javi G. ¡Vamos a ver! ¡Arrancamos con Javi G! ¡Hola! Hay muchos errores, mi compa. La vez pasada me gustó su chamba, pero en esta ocasión completamente accidentado. El tema a nivel de afinación, se te caen las notas. Me mataste, mira, me mataste, dejaste el esqueleto. Nomás la mitad, nomás la mitad. Nomás la mitad. Seguimos con Priscila Valdés. ¡La aplicada! ¡Que sirvan las otras copitas de mezcal! ¡Que al fin no lo ganamos con ponernos a llorar! ¡Que sirvan las otras copitas de mezcal! ¡Que al fin no lo ganamos con ponernos a llorar! ¡Felicidades! Trabajaste muy bien la canción, se notó que la trabajaste. Y felicidades, la verdad. Yo te encargaría. Me tengo que poner un poquito exigente contigo porque también te voy a ensagar y sé que das más. Dicción. Mejor dicción. No hay que gesticular más. Ahora llega Manuel Ordaz, el ejidatario. Soy originario. No, no, no. Cuando uno es artista, uno no se justifica. No, no, no. Tu diste todo y eso es lo que nos llegó. Déjanos a nosotros. Yo sé que Don Cheto puso cara de muerto. No, mira, tengo una noticia buena y una mala. La buena de los tres que van, tú has sido el mejor. La mala. Faltan todavía nueve y más. ¿Verdad? Continuamos con Gustavo Lima, el empresario. Hola, ¿qué tal? No era dejado y pa' los vergazos salí muy bravo. Nunca me tenté un cabrón, no me dejé curar parado. A mí esto que vi el día de hoy, tú y Octavo, es la mejor versión que he visto yo desde que traje el soprano. Gracias. Y respecto de tus nervios, la verdad, yo en las últimas entrevistas que vi, por ejemplo, Vicente Fernández, siempre decía que hasta en sus últimos conciertos sintió ese nerviosismo, ¿no? Entonces, si no hay nervios, no va a haber magia, viejo. Recibamos ahora a Andrea Monte, la invencible. Esto es ti. Y ojalá que algún día me suplique el regreso y te mueras de arrepentimiento. Ya no estoy para ti. Mi amor, mi niña. 70% good, ¿no? Pienso que tiene ciertas facultades y que es una muchacha muy bonita, pero yo no te veo lista todavía para los escenarios como para hacer un estrés. Seguimos con Manuel Lerma, el príncipe. Si tú te mirabas tan enamorada cuando caminabas junto a mí cuando me llamabas en la madrugada cada vez que no podías dormir. Me voy a ir bien a la bárbara. Eso es precisamente lo que buscamos. Niños, que vengan y que poco a poco vayan. Yo no le hago así. Le hace así. Santito. Qué bonito, grávale. Pero esa es muy bonita. Ha sido también creciendo aquí. Manuel, te quiero felicitar por eso. Ahora se te caen las notas, viejón. Ay, a usted se le cae la panza y que... Ah, chiquilla, pero ese es mi pegue. ¿Es la encantante? Recibamos ahora a Maritza Hermosillo, la dulce. Y aunque me digas que me quieres y me quieres Aunque hoy me pidas que regrese y que regrese Jure que nunca volveré Y no volveré Vamos a descargarla toda. Con ovarios. La mejor participante de esta noche hasta ahorita. Es una mujer y es Marisa. ¡Cincona ella, eh! ¡Wow! Continuamos con Nancy Peña y sus pinceles. ¡Hola! Y aunque ya no sientas más amor Y ver en mi solo rincón Yo tampoco tengo nada que sentir Quiero que sepas que trataste de hacer una versión muy original tuya Atacaste desde el principio muy bien la canción, la verdad. Ahora. Seguimos con Dector. Soy Marguandones. Mírate Que no ves que eres más linda que una estrella Que no ves que eres más linda que la luna Tu amor es lo más grande Tu amor es mi fortuna Marco Antonio Eres una gran voz Eso te lo han dicho muchas veces Sabes del escenario Sabes cantar Sabes colocar las notas bien Ya como tú ya tienes todo eso en tu bagaje musical Ahora busca la conexión con el que está allá fue Estoy de acuerdo con Don Cheto porque cantas muy bonito, eh, muy bonito Es eso, no sé si es la palabra correcta como Como que es actuado, no sé, no sé si sea esa la palabra Sí, el tema Sobre actuado Sobre actuado Ahora llega Frankie Mariscal El Big Daddy Hola, veamos Mi locura tú Me atas a tu cuerpo y no me dejas ir Y tú Adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Ves tú Tú hubieras venido sin saco Para verte un poquito más, ¿no? El baño La verdad es que ese saco Quiere que me quite el saco Me lo quito A ver, deja ver Es que ese saco tan grande No te hace verte bien, compadre ¡Ah, mira! Repita la canción Es que mi mamá Te ven los tatuajes Muy nice Mi mamá me dijo Si te quitas el saco Pues se te va a mirar mal Tu novia te dijo No te quites el saco ¿Sí o no? La verdad ¿Qué tienes? Muchacha linda ¿Cómo se llama tu novia? Cintia Aquí, la verdad, no mordemos Bueno, algunos Cerramos con Alexandra Barbosa La colombiana ¡Venga! A brindar con extraños Y a llorar Con los mismos dolores Tómate esta botella conmigo ¡Venga! Y en el último trago Nos vamos ¡Vamos! Es que ya Yo ya se me antojó el tequila Manita Que Dios me perdone Hoy vamos a brindar Con Charanda de Morelia Esa canción Que es del tamaño del mundo Para nosotros los mexicanos Muy buena Bien interpretada Usted Cada que viene Nos hace poner de pie Nos pone de buena Ella es artista Ella es artista ¿Verdad? O sea Ya no hay discusión No hay nada Ni que juzgar en ella Que le decimos ¡Wow! Y así cerramos esta primera semifinal El filtro de la audiencia Está en sus manos Quien avanza y quien no Quiero decirle a mis hermanos A mis compañeros Gracias Pepe, Ana, Chiquis, Don Cheto, Luciano Y en especial Luciano Luna Gracias por estar con nosotros esta noche Nos vemos mañana En los resultados De esta semifinal